Tenían que haber sido por lo menos llamados. Eso lo entiendo. Ahora, yo no puedo decirle a un entrenador qué es lo que tiene que hacer de cara a lo que va a ser el Mundial Domingo. Más, cuando la gran mayoría se ha llenado la boca de que a este Mundial así lo dirijan ellos mismos, van y clasifican a Uruguay. Bueno, si no hay ese miedo, si hay esa esperanza, y si no importa, dejemos trabajar.